La Administración Municipal lleva a cabo el Diplomado en Gestión Pública en Coordinación Municipal para la Población Afro. Milton Cuesta nos amplía la información. Es un Diplomado en Gestión Pública gestionado por la Administración Municipal del Dr. William Palacio Valencia a través de la Coordinación Municipal para la Población Afro. Bueno, hombre, básicamente este Diplomado lo que busca es constituirse un espacio de formación para los habitantes del municipio de Turbo que permita, digamos, seguir cualificando el conocimiento. Está, por ello, dirigido a una población muy heterogénea. Hay estudiantes, profesionales, líderes comunitarios, en fin, una variedad de personas que permiten, digamos, que el Diplomado tenga un impacto en toda la comunidad, ¿no? Porque no lo dirigimos solamente a un segmento de la población, sino que hicimos dirigirlo a diferentes segmentos para ampliar la participación y ampliar, como te digo, el impacto del mismo en la comunidad de Turbo. Este Diplomado tiene la duración de tres meses. Bueno, nosotros tenemos inicialmente diseñado un listado de 113 personas. Sin embargo, lo importante es la participación, no solamente que las personas estén en el listado. Hemos definido entre una regla de juego que quien no esté en el listado, pero participe de la primera sesión, esa persona se va a tener en cuenta y va a seguir el Diplomado. O sea, el cupo se gana con la asistencia, básicamente. El Diplomado tiene una duración de 10 domingos, 10 domingos, pues cada 8 días, una intensidad, digamos, de 8 horas cada sesión. Esperamos estar terminando en unos 3 meses aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.